¿Cómo se va a recuperar los 15 días que estuvieron los estudiantes sin clases? En el caso de la Ciudad del Académico, el cuerpo de docentes ya tiene un plan preparado para reponer lo que no se hizo durante el paro del magisterio. Con el paro realizado, los más de 18 mil estudiantes de Buga están a la espera de lo que se defina por parte de la Secretaría Municipal de Educación y de los docentes de cómo se va a recuperar las clases. Sin embargo, en la Ciudad del Educativo Académico ya se tiene un plan de trabajo para reponer el tiempo perdido. Nosotros trabajamos una jornada única que es de 10 horas diarias. ¿En esas 10 horas les van a poner algún trabajo extra? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a planteado? Sí, se van a trabajar las jornadas pedagógicas donde a los muchachos les va a colocar unos talleres sin necesidad de que ellos tengan un trabajo viéndolo para recuperar ese tiempo. A pesar de que se reiniciaron las clases, al parecer hubo algunas voces en desacuerdo con lo planteado en la mesa de negociaciones sobre lo acordado por los directivos y el gobierno nacional. pasa en las mejores familias, pero la impresión es que de pronto algunos compañeros nos falta leer un poquito más, primero, los acuerdos que se firmaron en la mesa de negociaciones en Bogotá entre la Federación Colombiana de Educadores y la ministra Gina Parodi, eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que hay un desconocimiento en torno a la historia, ¿no? de lo que son los paros sindicales y específicamente el paro del magisterio. Los docentes tienen claro el promedio y lo que se están ganando como pago por sus labores realizadas. Los estudios demuestran que en Colombia, en promedio, un docente gana 1.500.000 pesos. Un colonista del Espectador, Mauricio Villegas, plantea frente a eso que un docente tiene igual o mayor responsabilidad que un juez municipal. Y un juez municipal gana cuatro veces esa cifra, siendo también un empleado público. Queda claro, y en el caso de las ciudadelas educativas, que ya está lista la agenda para reponer las actividades que se dejaron de realizar por el paro del magisterio a nivel nacional. William Hortalo Aiza, CNC Noticias, Buga.